Y es que ya lo han venido advirtiendo, pero ahora es una inevitable realidad. El Departamento de Agua de Los Ángeles pidió a los usuarios que redujeran el consumo inmediatamente del agua porque la situación, señores, está grave. Luego de dos años sigue la sequía, así que es necesario que cumplan con el mandato de la ciudad que es de ahorro de agua porque para el 2022 no tienen reservas. Así que se ordena que por favor van a nada más, tres veces a la semana a regar las plantas y que acorten también los ciclos de los regadores automáticos, entre otras medidas. Y la verdad es que de plano va a llegar a un punto en que si no tienen reservas van a tener que no regar las plantas. Porque me gusta que el gobierno de cierta manera alerte a los ciudadanos, es mejor que precaver que lamentar porque ya llega el verano, se acerca la sequía, vienen los incendios y pues las consecuencias son sumamente peores. Gracias. 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 Gracias.